Buenos días, hoy mi compañero diputado Héctor Márez Cocío y su servidor diputado José Guadalupe Ambrosio Gachús respectivamente de Baja California Norte y del estado de Morelos tenemos el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta su casa, al Congreso Federal para poder informar al respecto de una iniciativa que no tenemos la menor duda que va a ser trascendental, que tiene que ver con la ley general de salud en una diversa gama de adiciones y reformas a la ley en mención que va a impactar como legisladores tenemos la obligación y la facultad de generar, de crear, de construir el andamiaje y todos los ordenamientos jurídicos que sean necesarios para que de manera paralela se construya este canal necesario porque hoy en día el crecimiento de la tecnología en la medicina pues tendrá que estar emparejado, por eso decía de construir los andamiajes jurídicos necesarios y se trata de algo innovador de la medicina regenerativa y en especial pues está tocándose el tema de las células madres yo me siento muy orgulloso y muy contento, complacido porque esto va a impactar en la sociedad necesitamos que los avances en la tecnología pues estén respaldados legalmente y también agradezco a quienes hoy nos acompañan que son parte del colegio de médicos cirujanos con fines de investigación en células madre y quiero mencionar honor a quien honor merece al doctor José Arturo Miranda Nava que nos acompaña a nuestro amigo el doctor Jorge Mario Tagle Rodríguez que también tenemos el gusto de que nos acompañe y desde luego quiero hacer mención de un profesionista, un ingeniero paisano del estado de Morelos que los recibimos con mucho gusto y se trata del ingeniero Antonio Miranda Sotelo quien actualmente es vicepresidente de la Federación de Colegios y Profesionistas del estado de Morelos bueno, con esto vamos a dar inicio, yo agradezco a todos los medios de comunicación que son tan importantes y vitales para tener resonancia y eco en nuestra sociedad y pues agradezco y quedo a la orden, doy paso a mi compañero diputado Héctor Mares para que haga lo propio, entre todos construimos esta iniciativa tan importante y pues muy complacido con todo el equipo técnico del colegio de médicos del equipo técnico de aquí de la cámara y desde luego también no quiero olvidar a mi compañero diputado de la pasada legislatura 64 al diputado Alejandro Mojica que él dio los inicios y nosotros, bueno, tenemos la satisfacción de haber concluido estos importantes trabajos bueno, adelante compañero bien, pues muy buenos días agradecemos a los medios de comunicación aquí presentes a nuestro canal del Congreso y a todos quienes nos sigan a través de las redes sociales efectivamente damos la bienvenida a los médicos que se mencionaron al ingeniero Miranda también porque pues más allá de ser médicos son científicos y esta iniciativa pues viene a engrandecer el beneficio de la salud de México la medicina, sus avances y descubrimientos acontecidos a través de la historia de la humanidad ha replanteado en todos los tiempos la posibilidad de crear alianzas con todos los sectores y en particular el modelo que corresponde a la medicina regenerativa y a la disposición de las células progenitoras esta disciplina médica envuelve una complejidad técnica de entendimiento y para su desempeño científico el cual requiere profesionalización certificación de los médicos tratantes esto con la finalidad de proteger el funcionamiento desarrollo y disposiciones en favor de los mismos profesionistas y de los pacientes así como perfeccionar los correctos tratamientos de que de la medicina regenerativa provengan es por esta razón que es necesario coadyuvar con la iniciativa privada el sector salud y los ámbitos del sector público para predominar las buenas acciones profesionales en esta disciplina médica por lo que hemos iniciado el proyecto de reforma a la ley general de salud que ha sido mencionado y que en substancia procurará generar estabilidad en la práctica médica proponiendo incluir los ordenamientos conceptos fundamentales que reflejan claridad en las buenas prácticas médicas entre las que destacan establecer concretamente diversas disposiciones y conceptos en esta disciplina médica como por ejemplo los trasplantes de células troncales mesenquimales, células troncales hemáticas y no hemáticas así como la responsabilidad y seguridad de los trasplantes cuando se realice con fines de investigación o terapécticos acciones que son y serán practicadas en clínicas y laboratorios debidamente establecidos como comentaba mi compañero diputado Gachús yo soy de Tijuana, Baja California represento el distrito 06 y Tijuana tiene el agrupamiento médico más importante en todo el país llamado clúster médico ahí pues esta cadena de valor con todas las empresas desde los médicos por supuesto los hospitales pero también los hoteles los restaurantes y toda la industria de la construcción que conlleva generar esta infraestructura es por eso que nos dimos a esta tarea de avanzar porque la ciencia médica avanza mucho más rápido que la legislación hoy tenemos este tema de un anestesiólogo que está pasando por un momento complicado seguramente porque la legislación no ha ido al avance de ello así que me congratulo de acompañar al diputado Gachús a los médicos aquí presentes investigadores porque esto será para beneficio de la salud de los mexicanos muchas gracias por su atención muchas gracias por su participación diputado Héctor ahora le pedimos unas palabras al ingeniero Antonio Miranda con gusto muchas gracias muy buenos días o tarde ya estamos yo creo que hoy el pueblo de Morelos y en especial México está de plácemes porque es histórico este acuerdo esta convocatoria sobre todo esta legislación para la salud de los mexicanos cada día tenemos más enfermos con problemas serios y que vienen a crear un gasto muy fuerte para el sector salud con esta nueva alternativa y técnicas de células madres y por supuesto de regeneración también garantizan un excelente procedimiento para que el enfermo logre objetivos de salud y tengan una mejor nivel de vida en algún padecimiento degenerativo yo agradezco públicamente al maestro Gachutz que es un hombre que incansable que ha dado siempre la cara por el estado de Morelos y lo aplaudo porque esto es loable para lo que necesitamos en Morelos represento parte de lo que es la federación de asociación de profesionistas del estado de Morelos la universidad de Morelos por supuesto también y bueno yo creo que este trabajo no pudo haber sido mejor sin también el acompañamiento de nuestro buen amigo Héctor Márez gracias señor saludos a Baja California entonces sinceramente estamos realmente convencidos de que esto es un éxito para México un éxito éxito para los médicos y una alternativa insuperable para lo que viene de aquí para adelante en la era moderna de la medicina agradecemos su su atención y muchas gracias por permitirme expresarme ante todos ustedes gracias a los medios de lo que significa y de los beneficios que va a tener la sociedad y desde luego la medicina bien antes que nada agradecer tanto a nuestro diputado Guadalupe Gachús y Héctor por este apoyo porque sin ellos pues realmente esto sería muy difícil tenemos años como ustedes lo saben haciendo esta iniciativa es una iniciativa donde hacemos que quede establecido en la ley general de salud el origen de las células tenemos dos tipos de células madre o células progenitoras o células troncales las que derivan de la sangre y que básicamente son injerencia de los hematólogos y los que no derivan de la sangre son las células no sanguíneas y que se llaman células mesenquimales estas células mesenquimales verdad el origen de ellas básicamente es el tejido del cordón umbilical el tejido placentario el tejido de la pulpa dental y el tejido adiposo estas células no expresan un antígeno que se llama HLA de tal forma que podemos trasplantar de un individuo a otro sin que haya fenómenos de rechazo México que es uno de los países con más nacimientos en el mundo verdad dada nuestra población pues todas esas placentas que habitualmente tienen un proceso que no se aprovecha pues esperemos que después de la iniciativa se puedan aprovechar todos estos tejidos con la finalidad de prevenir y tratar enfermedades crónico-degenerativas evidentemente hay protocolos muy establecidos el origen de la placenta para que sea una placenta que nos pueda funcionar se tiene que estudiar tiene que ser de mamás que sea su primer embarazo no mayores de 30 años en embarazos de término que ya se le existieron estudios genéticos para saber que no vamos a transmitir un gen que pudiera despertar una enfermedad en alguien que ya la tiene y entonces la placenta se viene a convertir en una fuente inagotable de células progenitoras el tejido del cordón umbilical a través de la gelatina de Wharton donde viven estas células también es una fuente importante porque son células vamos a decir nuevecitas que van a venir a ayudar a pacientes sobre todo diabéticos vamos a poder evitar amputaciones tratar diferentes enfermedades crónico-degenerativas teniendo esta fuente el tejido adiposo también es una fuente de células progenitoras son células ya del mismo individuo son trasplantes autólogos porque derivan se les van a aplicar al mismo paciente y son muy importantes sobre todo para tratar enfermedades que tienen un origen inmunológico el cáncer que es una de las enfermedades que van encreciendo pues esto es un origen que podemos aprovechar para tratar estas enfermedades y las células que provienen de las células de la pulpa dental nos sirven dado su origen y su especificidad que pueden viajar a través de la barrera hematoencefálica tratar enfermedades de origen neurológico como es la enfermedad de parkinson como es la esclerosis múltiple el asgemer o la demencia senil aunado a ello tenemos los exosomas los exosomas son parte de las mismas células son nanopartículas son microvesículas que tienen un tamaño muy pequeño que les permite atravesar la barrera del cerebro verdad y entonces convertirse en un señalizador y en un intercomunicador entre célula y suelor de tal forma que al tener todo este origen debidamente regulado verdad y que los médicos que las aplicamos somos médicos certificados que tenemos nuestros programas inscritos en la Secretaría de Educación Pública son temas muy importantes dado que el origen de las células sabiéndolas procesar y aprovechar van a venir a ser una fuente muy importante de prevenir y tratar enfermedades crónicas y esto va a ser un ahorro en lo económico muy importante en las diferentes instituciones de salud todas las instituciones todos trabajan con ellos hay más de 180 mil trabajos publicados en la actualidad tratándose de medicina regenerativa más de 130 mil tratando células trasplantes células progenitoras mesenquimales y México se ha convertido en un puntal de estos tratamientos dado que en el resto del mundo vamos a decir que van un poquito más atrasados que nosotros en este tema desde el 2013 estamos en la ley general de salud tenemos clínicas autorizadas por nuestras instituciones de salud tenemos licencias federales para poderlo hacer y de esta forma cubrimos los requerimientos que nos marca nuestra ley el colegio que represento nos hemos mantenido siempre de la ley y promovemos entre los médicos la capacitación y la certificación para que podamos hacer una práctica ética y profesional de esta medicina muchas gracias bueno pues muchas gracias por sus palabras médico Arturo ahora le pedimos también una participación al médico Jorge Tagle hola buenos días a todos antes que nada agradecer el apoyo que nos han dado tanto el diputado Ambruso Gachús como el diputado Héctor Mares yo tengo que agradecer públicamente a todos los legisladores de todos los partidos tanto de la cámara de diputados como de la cámara de senadores porque gracias al apoyo que hemos tenido de ellos hemos podido hacer las reformas de ley que nos han permitido posicionar a México como el país número uno en el mundo en el tema de la medicina regenerativa esto ha ayudado a que hemos tratado miles y miles de pacientes de diversas patologías de una manera legal de una manera segura de una manera ética es nuestro deseo tanto de la institución que represento que es el Consejo Mexicano de Células Troncales con fines terapéuticos y investigación como del colegio el lograr que estas reformas lleguen a su buen fin para poder apoyar a la población mexicana sabemos que el 70% de las enfermedades que desarrollamos la población mexicana pueden ser tratados con terapia celular de una manera segura y con grandes resultados queremos ayudar a las instituciones de salud tanto federales como estatales para que puedan reducir los precios del tratamiento de todos estos pacientes y que ningún mexicano se quede sin un tratamiento que va a ser efectivo no es que estemos sustituyendo en ocasiones de la medicina tradicional pero es un gran apoyo que les estamos dando de manera segura también tenemos que agradecer a nuestras autoridades en este caso la COFEPRIS que ha hecho posible que gracias a la autorización de las diversas licencias sanitarias hemos podido tener las licencias sanitarias para bancos de células troncales como licencias de medicina regenerativa para las clínicas esto parece sencillo pero es un gran trabajo legislativo de los diputados de los senadores para que como repito México sea hoy por hoy la envidia del mundo en el tema de la terapia celular nos hace falta mucho por hacer tenemos casi 14 años trabajando en estos temas con las diferentes cámaras pero seguiremos seguiremos buscando que mejoremos la salud de todos los mexicanos gracias bueno pues les agradecemos a todos los presentes y nuevamente mi agradecimiento profundo a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que harán posible posible perdón que esto trascienda y llegue hasta el último rincón de nuestro país porque merecidamente los avances de la medicina y lo que hoy se está planteando pues tendrán un gran impacto desde luego siguiendo los principios de quien conocemos que fue padre de la medicina el señor Hipócrates bueno el filósofo Hipócrates muchas gracias que tengan bonito día